Bueno, lo que nos motiva a nosotros es el tema de la obligatoriedad, o sea, no estamos en desacuerdo que aquel que quiere abrir una cuenta corriente, vaya y la abra. Aquel que quiere tener una caja de ahorro, entre comillas, ahorro, porque ya de ahorro hoy en día no se usa más, porque antes era la chanchita cuando te ponías la monedita para ahorrar. Ahora la caja de ahorro es caja de sueldo y la madre en coche. El tema es que no estamos en contra contra la bancarización, estamos en contra que sea obligatoria, porque vamos rumbo, según dijo el presidente del Banco Central, que va a desaparecer el dinero físico, y lo dijo Astori, también el ministro, que tenemos la cinta, de que iba en rumbo a desaparecer el dinero físico. O sea que nos van a dar una tarjetita, un cartoncito, y con eso nos vamos a tener que mover todos los uruguayos, porque este es un país de experimentos, es el único país del mundo en el cual van a poner obligatoriamente la bancarización. O sea que desaparece el dinero físico, se termina peluquero, almacenero, obrero, yo que quiero comprar con mi dinero, que me gané durante toda la vida trabajando, quiero comprar donde yo quiero un paquete de pastillas, y no voy a poder hacerlo, aparte para qué precisamos un tercero como el banco, para que nos controles qué compro, qué como y qué dejo de hacer. Me parece que es un atropello y un recorte a la libertad. Sí, entonces ese es el tema, que no sea obligatoria. Ustedes aceptan el hecho de que se bancarice, de que haya la posibilidad, pero no quieren que sea obligatoria. Acá en Río Branco, la gente, ¿cómo está respondiendo? Bueno, nosotros tenemos una página oficial antenada, que es www.noalabancarizacionobligatoria.com. Acá en Río Branco tenemos el móvil de la libertad, que es una camioneta blanca con el que anda con la bandera del pabellón nacional, el número celular de comunicación es 094-650-586. ¿Cómo va la firma? Bueno, tenemos dos compañeros voluntarios, que todos los días se están sumando voluntarios de esta causa, que el compañero Batalla llevó 900 firmas ya de Río Branco, y el compañero Simón, también voluntario, estamos levantando firmas y ya llevamos, por ejemplo, acá llevamos más o menos unas 450-500 hojas. La hoja que tienen que llenar oficialmente, porque los medios no dicen nada, y la oposición tampoco saca el tema de la bancarización obligatoria. Esta es la página oficial que deben ustedes llenar con lapicera azul. Nombres arriba, apellidos abajo, serie, número, y la firma igual que la credencial en lapicera azul. Entonces la gente ya se puede contactar con ustedes. ¿Cuántas firmas van más o menos acá? Bueno, más o menos acá, acá, podemos estar diciendo que vamos arriba a las 1.600, 1.500, digo, decir cualquiera puede decir. Pero también no debo yo romper el anonimato a quien firma, porque no es ningún misterio, pero digo usted, en cantidad la tiene en el estudio del doctor Gustavo Salloría en la calle Ciudadela. En mano más o menos tenemos 50.000, faltan firmas, falta que usted, José, que usted, doña María, se involucre en el tema, entre a la página www, no a la bancarizaciónobligatoria.com, y se informe y se interiorice qué es la bancarización, la inclusión financiera, qué es la bancarización obligatoria. Obligatoria, yo no quiero, yo quiero tener mi dinero en mi bolsillo, yo quiero hacer con mi dinero lo que yo quiero, no quiero que nadie me exija y me obligue a no tener dinero y tener una tarjetita, porque eso tiene que ser opcional.